Un regalo de Logon Gracias Logon ¿Estás poniendo mi información? Ya está filmando Estamos hoy día en el estudio Haciendo exactamente Es un regalo especial Esta vez de Logon Y Karen que nos ha aportado, muchísimas gracias Bueno vamos a abrirlo al nombre de... Faltan dos minuticos para el 30 Y yo quería hacer una... Un alto en nuestras labores Y por cierto ¿Qué más? Abrir un champán En vísperas de Año Nuevo En vísperas de Año Nuevo que estamos pronto Pronto y con una música así francesa Me invito a bailar Y en compañía pues de estos días de Karencita Martínez que hemos estado paseando A tu regalo de la vida Así es 16 Bueno vamos a hablar Mechita, pido un deseo Son falta un minuto Y ahora voy jadando A la una, la dos ¿Y a la... ¿AH! ¡AH! A bastante Felicidades Mechita Para ti lo mejor, lo mejor Gracias Mechito, gracias Karen Tienes que tomarlo a las dos Ahorita yo voy a empezar a filmar Continúo un ratito Un ratito ahí Mechita un pico mas Esto para Karencita Vamos a probar Y esto lo estaremos viendo ahora en Youtube Inmediatamente vamos a estarlo subiendo Bueno como estamos en París Estamos en un... Muset, Muset El ritmo del acordeon Esperamos a nuestro showman Ahorita alguien te va a dar la serenata Mechita Esperamos Vamos a tomar la releva ¿Puedes asentarnos por favor? Para brindar así un brindis ¿Pero y tu? Si, si, ahora es los tres Ya, ya son las doce Exactamente ¿Esta? Mechita Saludos Gracias Karencita por los treinta Por los treinta Por los treinta Por los treinta años La mejor La Mechita Suárez del Perú Saludos a todos Un honor, un gusto estar aquí en casa Así es que... Miren, hasta con una canción Eso Buena, buena, buena Mechita Quinchin, por favor Gracias Y a ustedes también Un gran abrazo Saludos Logón, un abrazo también Por el nuevo año Espera hasta la próxima Saludos Logón Y saludos para donde? Para Lima, Estados Unidos Para tu papi A Don Hugo No? Y la señora... Agusta Bueno, la familia Martínez entonces Saludos señora Felicidades, suerte Y feliz año también Bueno Gracias